hola y esperanzitos el día de hoy tenemos un vídeo del nabo ya que hemos perdido a tres de nuestros más notables ejemplares tuvieron una muerte fulminante prácticamente en una noche después de hacer la limpieza habitual las causas son desconocidas pero la muerte es inapelable estamos preparando su despedida sabemos de todas formas que nos están esperando a la orilla del río para ayudarnos a cruzar cuando llegue nuestro momento si hubiera sido al revés nosotros estaríamos esperándolos a ellos para los mismos fines es que siempre va uno de los dos por delante en este caso estos chamacos se nos adelantaron y pues ya nos los encontraremos por allá cuando nos toque cruzar disculpen ustedes qué lo que tengamos que compartir el día de hoy sea en este tono pero las cosas como son y si han aguantado las risas y la diversión pues entonces también aguanten el calambre y acompáñennos no sean gachos vamos para allá y y ah 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 y así despedimos a tres grandes compañeros que nos acompañaron en las buenas en las malas y en las peores ah 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 a ah 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 Adiós, fuiste un gran compañero, fuiste un gran cazador. Adiós, ajolotito, adiós, 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 ajolotitos, que estas plantas los reintegren a la vida. Aquí los vamos a estar regando. Y bueno, son experiencias muy amargas, pero de ellas debemos aprender a tener mucho cuidado con nuestros ejemplares. La causa de esta muerte es desconocida, pero mi sospecha es que mientras limpiábamos sus cajas, algo pudo haber caído en su agua intoxicándolos, porque de todas las cajas que lavamos fue la única en donde tuvimos pérdidas. Otra causa pudiera ser que no lavamos bien esa caja. Y entonces en esta noche calurosa pudo haber una explosión de bacterias que los fulminaron. No sabemos a ciencia cierta cuál fue la causa, pero de toda vida y de toda muerte se aprende. Les recomendamos que sean muy cuidadosos. Jamás nos había pasado algo así. Y es una experiencia muy fea. Que ojalá que nunca la tengan que pasar. Cuiden a sus animales. Háganles una canción cuando mueran. Y denles chance, denles chance de reintegrarse a la vida por medio y de unas lindas plantas que consuman los nutrientes que dejarán tras de sí. Ha sido tan grato mirar esos animales crecer. Así que veneramos su paso por la tierra y esperamos que cuando llegue nuestra hora también alguien tenga ánimo de cantarnos. ojalá que así sea. Yo para mí quiero una fiesta. La dejamos pagada. Una fiesta. Así que cuídense y cuiden a sus bichos. Bye.